Corea del Sur, se trata del momento exacto en el que mediante artillería el régimen de Corea del Norte atacó este destacamento militar, se trata de una sede de la Armada la que fue atacada a las dos y media de la madrugada hora nuestra, era pasado el mediodía allí en Asia esto fue lo que provocó las reacciones en todo el mundo condenando este ataque de Corea del Norte que ahora mantiene en vilo a gran parte del planeta tengan en cuenta que las dos Coreas están respaldadas, una por China, Corea del Norte, el régimen comunista la otra por Estados Unidos, estamos hablando de las dos máximas potencias del mundo que están apoyando económicamente, también mediante acuerdos políticos a estas dos Coreas que se enfrentan en una escalada que no tiene antecedentes sin contar por supuesto la guerra que las mantuvo enfrentadas desde el 50 hasta el 53 muchos se preguntan por qué es tan alto el grado de hostilidad por qué el mundo habla tanto de este ataque que terminó con dos muertes si en marzo por ejemplo hubo 46 personas que murieron como consecuencia de otro ataque norcoreano la respuesta tiene que ver con la manera lo que pasó en marzo cuando Norcorea hundió un buque surcoreano es que en ese momento se hablaba de un accidente se decía que no había sido un torpedo norcoreano esto fue desmentido hasta el día de hoy en cambio lo que pasó esta madrugada fue un ataque directo de un país vecino al otro estas son las imágenes que sorprenden al mundo y que hacen que por ejemplo el primer ministro japonés diga que se puede temer lo peor que el gobierno ruso hable de una escalada que podría no llegar a tener límites por este motivo y por estas imágenes está todo el mundo hablando acerca de este conflicto que vuelve a enfrentar a las dos Coreas Los Águiles Mujos 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 Gracias por ver el video.